Listo, vamos a hacer la primera cueva, vamos a hacer una guía de cuevas, aquí estamos todo el equipo así que vamos a la cueva, vamos, como los viejos tiempos, como los viejos tiempos, despacio, 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 no hay pisos, no hay pisos. Os movéis mucho, voy a poner la madera de pelaje ahí. Esperad, 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 esperad. Me van a pillar. Esperad, esperad, es que me vais a como locos, esperad. ¿Dónde estás tú, Edu? ¿Dónde estás tú, Edu? Siempre, siempre guiándola. Esperad, esperad, esperad. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven Ahí está la cua, pero vamos para que vamos, para que vamos por el depósito. Dale de comer. Vení, vení, vamos por aquí. Vamos, vamos por aquí. Ah, no, 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 no matalo, no, 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 no. Voy a tamearlo, voy a tamearlo, voy a tamearlo. Con, 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 con mierda. ¡Vamos! Un ancho, un Alpha, un Delta... Espera, espera. Espera, espera, que voy a tomar Voy a tomar... Voy a tomar este de 150 y este... Espérate. Va... Si... si, de conectar... Tengo uno... Espera ahí, yo voy a ver si cae a otro, espera. Hay que esperar un poco. Para la Blue Mother. Espera a que se tenga ambiente, hay que esperar un poquito. Vamos. Vamos. Si queréis los escarabajos. Luego si queréis, bueno, si podemos hacer la otra cueva si queréis. Vamos a hacer oídos cueva. Y el próximo film le hacemos la de fuego, en la vela negra. Vamos a ver. Esto es lo que me viene. Es que te has liado, te has liado parda ahí. Se ha tirado ahí, a lo loco. Otro. Yo tengo otro. Mira también el 150. Ah, mira. Ha venido así en carrera. No, venga, vámonos. Ya con estos dos tengo. Para los que quiero, vámonos. Venga, a encontrar. ¿Dónde está mi rastro alfa? Vámonos, para aquí. No, no, si hay que meterle comida. Venga, da igual. Tengo dos ya. Venga, vámonos. Vamos, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ya lo estoy avanzando, lo estoy avanzando. Venid por aquí. Por aquí, venid por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Sí, aquí. Aquí, aquí. No, 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 no. ¡Eh eh! Cogemos un par de ellos Si, vamos a salirnos Bueno, yo voy a tirarle caca al otro Saliros un poco El rato ya tendrá hambre, ¿eh? El rato mucho Sí, no, 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 no Ven, 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 venid, vamos a hacer toda la cueva Vamos a verla Venid, vamos Ah, bueno, tú coge otro espacio, sí Ya, ya, ya tengo, ya tengo, ya tengo, ya tengo al 150 también Ya está Salta Da igual, venga, vámonos Ya, ya iremoslo por otro Este es fácil Vámonos, Edu Ya, ya la has liado otra vez Ya la has liado Sí, no, ven, vente, 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 por aquí, por aquí, por aquí Sí Tenid confidence Vámonos 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 Jajajaj Vámonos por aquí no, sí, sí, por ahí, por ahí, por ahí Hay que salir por ahí. Sí, vengo a ir todos tuyos. Vamos a hacer la cuba entera. Espera, ¿dónde vais? ¿Dónde estáis, chicos? No, 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 vamos a hacer la... en tu cueva. Vamos a aportar al explorador de la cueva, venid. Venid, venid, venid. Aquí, 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 Kiko, aquí. Aquí, aquí, detrás, detrás, detrás tuyo. ¿Dónde están los demás? Javi. 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 Por ahí, por esta cueva, pero vamos a hacer la... Vamos a por todas las notas del explorador. Vámonos. Las muertas enteras, la cueva. Las muertas enteras. ¡Para! La cueva. A no. Ah, no. Ah, no, no, no. Por aquí no, a ver. Ah, no, por aquí volvemos. No, por aquí volvemos. No, no, no! Ven! 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 Seguí! No, por aquí no! Por aquí no! Por aquí tampoco! Ven! 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 No la vamos a liar! Hay que seguir por esto! Este es el camino! Ah, hay que seguir por aquí, a la izquierda, sí. Sí, se sube, pero nos vamos para la mitad. Espera aquí. Eh, no me movéis. Hombre, uno a uno. ¡Cara! No, 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 no. Ahí sale un poco. ¿Es qué? Es para salir. Ah, es para salir. Ah, es para salir, sí, es para salir. Ah, vale, vale, es para salir. Pero ahí, ahí. Según sales es a la izquierda, a la derecha. Sí, es por aquí. Es por aquí. Es por este camino, sí. Por aquí, por aquí, por aquí. Sí, es por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Es por aquí es. Por aquí, por aquí es. Oh, lo que hay aquí. Lo tengo de ayudar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Espera, espera que no... ¿Es que? ¿Cómo? ¡Ah, mira! ¡Ah, y aquí hay una nota! ¡Cogerla! ¡Cogerla! ¡Coger la nota! ¡Esta! ¡Cogerla! ¡Cogerla! ¿Te quieres mi móvil? ¿Eh? ¿Te llamo la abuela? Ahora sí, vamos a ir donde la abuela Loli, con Nisma. ¿Donde la abuela Loli? Donde la abuela Pliny. ¡Cogerla! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¿Qué es el vehículo? ¿No lo tenemos? ¿Vale? ¿De quién es para ti? ¿No? ¡Bum! ¿Aquí hay un compañero? ¡No! ¡Aquí te pongo aquí! ¡No! 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 Dale de golpe, dale de golpe, Luis. Ten de golpe que tiene cierre dirección. ¡Suscríbete! ¿Una nota? ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, vale. Y luego hay otra más patada. Vamos para aquí, ¿eh? Ah, por aquí. Ah, sí, pero por aquí volvemos, por aquí volvemos. Bien, bien, bien. Y ahí hay otro, ¿ahí hay otro o qué? Ah, venid, venid por aquí. Sí, a la derecha nos va. Sí, sí, nos vamos a la derecha nos va. Por aquí. Ah, no, es por aquí, a ver. No, por aquí, por aquí. No, no, es por aquí, venid, 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 venid por aquí. Por... Porque es una... Porque es un alfa. Ah. Ah, venid por aquí, venid, venid, venid por aquí, vamos por aquí, por aquí. Venid, 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 venid. No, no es una alfa. No he llamado así. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no es por aquí, venid. No, 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 no. No, no. No, no, no. Por eso quería hacer la nota, la cuba entera, porque... Aquí al final, al fondo hay otra nota, hay otra luz. Mira, hay otra nota, hay otra nota. Aquí hay una nota. Nos hace falta para hacer... Sí, cogerla, cogerla, cogerla. Porque en la otra cueva nos hace falta antídotos. Tenemos que hacer antídotos. Sí, porque... No, te pegas la mierda, agarrabia los murciélagos. A ver, está no. Estamos todos, Javi, Quique... Vámonos, para arriba. Tiene mucho peso. Ahora ya podemos salir. Joder, ha subido el rato los 8 niveles. Sumo mucho. No, hay que hacerlos, hay que hacerlos antídotos. Es un eco, tiene que hacerlos. No, pero no es niña. Por aquí por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, es la salida. Es aquí, por esta, por esta, por aquí la salida ya. ¿Quieres estar conmigo? Vale. Es que soy, soy lo peor ahí. Sí, ya, 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 ya estoy para arriba, ya está, ya está ahí. Ya salimos, ya salimos. ¿Dónde estoy? El de Edu. La... ¿Qué cueva? La de... No, esta es... La segunda cueva es la que está... Pero necesitamos hacer los archivos. No sé, podemos hacerla. Sí, podemos hacerla. Sí, emocionados. Yo he subido un rastral. Vale, tengo vida. Me he puesto el cuerpo. Vida. Daño cuerpo a cuerpo. El plano... Dejadme el plano de la montura ascendente que le hago una montura ascendente a este... A este... A este... Al rastro, sí. Hazle una montura. Una montura ascendente. Y voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer los... Los... Voy a poner los... 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 Los escarabajos aquí. Los escarabajos aquí. ¿Es que? ¿Es que? ¿Es que? ¿Es que? Los escarabajos aquí. Los escarabajos. ¿Es que? Los escarabajos. ¿Es que? Lo he puesto. A ver, hay que terminar otro gato. Hacerme una montura de acción de este pan rastro alfa. A ver, tenéis sangre de sanguijuela, dejádmela en el mortero. La sangre de sanguijuela, dejádmela en el mortero. ¿Quién ha cogido la sangre de sanguijuela? ¿Qué hace el lobo? ¿Qué hace el lobo? ¡Saca al perro! ¡Saca al perro de la casa! ¡Saca al perro de la casa! Vale, necesito, necesito... ¿Quién ha cogido la sangre de sanguijuela? Ah, voy a subir de nivel y voy a hacer una montura de rex. Espera, ¿eh? Sí. Voy a bloquear... ¡Ay! No, no. Vamos, tengo que subir, espera. Voy a hacer la mont... La mont... Vale, 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 vale. Sí, dejadla en el... A ver, arma... Eh, monturas. Montura de rex. ¿No la he bloqueado? Ah, nada, nada. Vale, vale. Vale, voy a hacer la montura del rex. Eh, monturas... Sí, fibra. Dame fibra. Más fibra. Más fibra. Fibra. Fibra, fibra. Este tiene muchas. Wolverine. Sí. Sí. Vente, Edu. Yo voy yo con el rex. Y tú vente con el... Con el... Con el tira. Tú vas cogiendo... O... Ves mordiendo el neibaltano o ves mordiendo tonoato. Vente conmigo. Y me coge... Vente con el rex. Espérate. Eh, monturas. Vente con el rex. Vente con el rex. Vente con el rex. Vente con el rex. Vamos a por... No, bueno. O vamos con los argentavis. Métale a la pokebola. Vamos con los argentavis y... Ah, bueno, nada. Vamos al tanto. Venga, vamos al tanto. Vamos al pantano. No, voy a hacer los antídotos. O... Mmm... Bueno. Acompáñanos. Cóge... Cógete el rex. Cógete el rex. No, el... 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 No, no... Cógete el rex. Cógete el rex y porque tiene que morder... ...El por... La sangre es la que cuela. Cógete el rex. Es el rex. Vamos. ¡Vamos a pata! ¡Venga! ¡Ay! ¡Ah, voy a, voy a, voy a!